En un exitoso concierto de piano, el maestro Roberto Bravo deleitó a los funcionarios socios de Corafam y sus familias en el Teatro Municipal de Temuco. La velada contó con un variado repertorio musical, instancia en la que el destacado pianista chileno hizo un recorrido desde famosos cantautores latinoamericanos hasta los más clásicos concertistas internacionales. Muy buena iniciativa, la verdad que tener en regiones este tipo de actividades nos hace pensar que Santiago no es Chile, a nosotros nos hace súper bien, venimos todos como colegas, como familia y disfrutar de un concerto de piano, de violín y más encima que la niña cante, es fabuloso. Para nosotros como una forma de centralizar también el tema que no se hace siempre en Santiago, entonces pareció bastante bueno también tener un tema cultural acá en la región. Es bonito que tengamos el acercamiento, en este caso a las ciudades, para poder descentralizar un poco las actividades como son en Santiago, pero realmente fue hermoso y muy elegante. Un gusto que pasen estas cosas en regiones, que se traiga la cultura a lo largo del país y ojalá se sigan repitiendo en el resto del país. Con un espectáculo que duró un poco más de dos horas, Roberto Bravo encantó a los asistentes, acompañado de la violinista chilena Montserrat Prieto, quien al finalizar entregó una grata sorpresa a los invitados con la interpretación de canciones populares de grandes artistas de nivel mundial. Intencionalmente estamos tratando también de hacer actividades en región, como esta, la del día de hoy, así que felices por cómo resultó, por la calidad de la actividad y esperamos replicarla en otras regiones, así como otras actividades también culturales, recreativas. Nosotros somos una gran familia y nos queremos demasiado, nos queremos mucho, entonces en un evento como este, en que un gran pianista como el maestro Roberto Bravo, con la violinista Montserrat Prieto, nos deleitan con un sinfín de canciones y de temas tan importantes, realmente es bonito. La velada musical se enmarcó en el área de recreación y cultura de Corafam, que tiene por objetivo potenciar la cultura y generar espacios de recreación e integración familiar en los diferentes rincones del país.